Están dejando basura, están tirando tomates, han tirado basura en el auto en donde posiblemente ingrese Lourdes Flores Nano. ¡Orden del castigo, ladrón! ¡Orden del castigo, ladrón! ¡Ruata! ¡Ruata! ¡Rapero! ¡Ruata! ¡Ramón! ¡Ruata! 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 ¡Delincuentes! 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 ¿Cómo es posible que ellos puedan con esas prensas limeñas, ATV, AMERICA, WILAX, poder sembrar el miedo, el terror en el pueblo peruano? ¿Cuál es eso? ¡Mentira! ¡Es falso! ¡Ellos son los delincuentes que nos han robado! ¿Ellos cuántos años han gobernado el país? ¿Qué hicieron por Perú? ¿Qué hicieron por Arequipa? ¿Qué obras hicieron? La educación por los suelos, los sueldos por los suelos, que no alcanza. ¿Hoy cómo está la economía? Y echan la culpa, que Pedro tiene la culpa, que está solo 15 días en el poder. ¿Y ellos cuántos años lo tuvieron? ¡Dígame! ¡Ellos son los responsables! Especialmente Keiko y estos tres delincuentes que están acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!